Te encontraré en la casualidad Yo soy los restos que dejó esta ciudad Yo seré la tarde Te abrazaré, luego te contaré Cómo arde el viento en el silencio Su motor, mi corazón respiró Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Él sabe a dónde vas Te abrazaré Luego te contaré Cómo han llorado tus estrellas Por verte Yo seré la calle Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Él sabe a dónde vas Escúchame, escúchame Él sabe a dónde vas Él sabe a dónde vas Escúchame, escúchame